La tosferina ha vuelto en comunidades como Aragón, a día de ayer pues había 22 casos registrados y en Guadalajara tenemos 137 casos de tosferina Esta es una enfermedad que a todos nos suena, pero a todos nos suena como con ecos del pasado Sin embargo, está de vuelta Es de lo que nos quiere hablar Ramón Bernado en su espacio de salud de hoy Muy buenos días Ramón Bienvenido de nuevo a Esta Tu Casa Bien hallado José Luis, encantado de estar aquí con vosotros en Alcarria TV en el Radio Guadalajara y muchas gracias a todo nuestro público que nos sigue y nos oye, muy agradecido Bueno, hoy vamos a hablar de la tosferina que es como se hicieron en redes sociales trending topic en algunos foros porque, como decíamos era una enfermedad que nos nos sonaba del pasado de cuando éramos más jóvenes o algunos más pequeños pero ahora de repente ha resurgido ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, de la tosferina la verdad es que nunca se ha ido la tosferina siempre ha estado con nosotros lo que pasa es que, bueno no ha sido noticia ahora es noticia efectivamente 137 niños entre 5 y 13 años afectados en Guadalajara según las fuentes de la Consejería de Sanidad ninguno ha requerido hospitalización La tosferina es una enfermedad que se transmite por vía respiratoria que la vacunación es muy importante y muy eficaz pero aún así ya veis que aparecen brotes afortunadamente la mayoría de los niños están vacunados y no tienen enfermedades graves además la tosferina se manifiesta especialmente grave en niños pequeñitos en niños de menos de un año Mira, en los últimos años por darte algunos datos en el 2011 se detectaron 3.000 casos de tosferina en España y en el 2015 se registraron 9.200 casos hubo un pico ahí importante la tosferina mantiene un pico epidémico que se presenta cada 3 a 5 años y por ejemplo hubo una onda epidémica entre el 98 y el 2001 otra entre el 2002 y el 2005 el año 2020 que fue el año de la pandemia se redujo drásticamente el número de casos como el de todas las enfermedades respiratorias porque todas las enfermedades de transmisión respiratoria porque todas al producirse el aislamiento la transmisión el uso de mascarillas fue muchísimo menos y bueno ¿qué es la tosferina? pues la tosferina es una enfermedad infecciosa causada por una bacteria que es la bordetela pertussis y que es una enfermedad que diríamos que tarda desde que si uno se contagia hasta que aparecen los primeros síntomas pasan como una semana entre una semana y 10 días y luego la primera semana suele haber un cuadro catarral con moqueo con gestión nasal puede haber fiebre tos en cualquier caso nada espectacular como una infección respiratoria normal y corriente y es en la segunda semana de la enfermedad cuando puede aparecer cuadros graves y los cuadros graves que suelen darse insisto en niños pequeñitos en recién nacidos o en niños no vacunados durante el primer año de vida pues suele acusar con una tos muy característica que es una tos típica de la tosferina y que no voy a imitar porque se deja uno las cuerdas vocales en ello pero que consiste en que uno tose reiteradamente quedándose el niño sin aire y luego se produce una absorción de aire que suena como un quejido como un silbido ¿no? sería esto menos intenso por mi parte sería ah, 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 ah y luego ah, 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 ah el niño en ese episodio que puede durar 30 segundos un minuto o sea que puede ser largo el niño se puede poner morado ¿no? porque le falta el aire ¿no? eso produce una angustia terrible en los padres totalmente comprensible totalmente postificada y al niño le puede producir trastornos importantes porque no olvidemos que un niño pequeñito de unos días estar un minuto sin respirar es una cosa bastante lesiva ¿vale? entonces que quede claro que la tosferina es una enfermedad grave en niños pequeños en niños más mayorcitos conforme avanzan los años menos importancia tiene la tosferina también la padecen los mayores seguramente muchos pacientes míos que acuden a consulta que a lo mejor dicen tengo una tos que no se me va una tos seca molesta a lo mejor a lo mejor no lo digo no lo digo sabiéndolo pero a lo mejor están teniendo una tosferina una tosferina leve porque su organismo mal que bien tiene anticuerpos de cuando fue vacunado y eso le da una cierta protección y por lo tanto se tienen casos leves que en el adulto nunca son graves y que se confunden con un catarro normal y corriente ¿de acuerdo? entonces y esto nos viene a lo que siempre concluimos parece que concluimos siempre lo mismo pero es así ya sabes que ahora el otro día que hablábamos de vacunas en las embarazadas entre las 28 y 32 semanas se recomienda a las embarazadas que se vacunen de la tosferina porque se protegen ellas pero protegen sobre todo a su recién nacido ese niño cuando nace tiene anticuerpos de la madre y entonces está protegido de la tosferina y evitas que se contagie ahora por ejemplo de cualquier otro niño de un primito que va a verle etcétera etcétera ¿no? y luego a los dos meses se pone la primera dosis de vacuna antitosferina y muchas más vacunas y eso es estupendo porque protege al niño ¿vale? entonces grave siempre en niños pequeñitos ¿vale? en adultos no tiene importancia es como un catarro ¿por qué está causada la tosferina? está causada por una una bacteria que es la bordetela pertussis ¿vale? la pertussis también es un nombre de llamar la tosferina y la bordetela pertussis es la bacteria que causa la tosferina ¿de acuerdo? y no se radica la tosferina porque la inmunidad que se produce no es totalmente completa y la bacteria va circulando a lo largo de los meses de invierno entre las personas mayores puede pasar a los niños y puede pasar a los recién nacidos no vacunados no protegidos ¿vale? la vacuna se pone en los recién nacidos y luego se van poniendo dosis de recuerdo a lo largo de la vida ¿de acuerdo? ¿qué complicaciones puede tener la tosferina? la tosferina como hablábamos en un niño recién nacido que pierde la respiración durante un minuto en un esfuerzo además de tos y tal importante puede producir a veces petequias pequeñas lesiones vasculares en la cara en el cuerpo por los golpes de tos ¿vale? esos golpes de tos son tan intensos que pueden producir a veces fracturas costales y lo que es más grave puede producir daño cerebral ¿de acuerdo? daño cerebral por la hipoxia que se produce durante estos golpes de tos que reitero son toses muy repetidas con luego un quejido final y luego un quejido al final muy característico ¿vale? eso es muy característico ¿cuándo consultar al médico? pues hombre siempre que el niño tenga fiebre y tos y tal y más si es una tos sospechosa pues hay que ir al médico porque hay que decir que la tosferina tiene un tratamiento antibiótico específico entonces con antibióticos no es una enfermedad vírica es una enfermedad bacteriana con antibióticos se puede tratar y puedes curar la enfermedad ¿vale? de acuerdo eso es importante bueno labor de tela pertussis las complicaciones en niños pequeñitos pues convulsiones daño cerebral puede producir deshidratación y puede complicarse por supuesto con neumonía ¿vale? neumonía ¿de acuerdo? ¿cómo se hace el diagnóstico? pues el diagnóstico si uno tose si el niño tose de manera característica el diagnóstico prácticamente está hecho no hay que hacer gran cosa ¿sabes? los análisis de sangre ayudan porque el recuento de leucocitos pueden ayudar también se puede hacer cultivo de exudado nasofarígeo que ahí puede aparecer el germen y por supuesto se puede utilizar la radiografía de toras para descartar que el niño no tenga una complicación neumónica ¿vale? el tratamiento pues el tratamiento siempre las medidas de apoyo al niño y los antibióticos ¿vale? antibióticos que no son antibióticos difíciles de usar que son fáciles de usar y de manejar y que son antibióticos bastante comunes ¿vale? entonces importante primero la prevención y si el niño aún así o porque no ha ejercido la prevención se contagiará hay tratamiento antibiótico que hay que poner cuanto antes mejor ¿vale? dudas dudas José Luis por favor de momento estoy muy muy atento a todo esto que estás diciendo y la duda es has comentado al principio de la entrevista bueno pues como ha ido fluctuando que a veces hay más casos a veces menos esto ¿a qué se debe? que según venga el año o hay no lo sé porque la horquilla es muy grande de un año a otro por ejemplo estas ondas epidémicas seguramente se producen por los cambios de inmunidad general en la población te explico si hay unos años en los que hay mucha tosferina circulando eso crea una población que se infecta adulta y joven con síntomas leves pero creando una inmunidad diríamos reforzando esa inmunidad esa inmunidad sirve para los años diríamos de baja incidencia entonces si tú creas una inmunidad muy grande en una población la transmisión es mucho menor si la transmisión disminuye durante unos años la inmunidad vuelve a general diríamos vuelve a bajar y vuelve a producirse un pico te explico es una onda algo cíclico claro tú sí hay una frega que se transmite mucho va a generar mucha inmunidad consecuencia a los años posteriores va a haber poca transmisión al haber poca transmisión diríamos que la inmunidad general baja y vuelve a haber un pico van a haber mucha transmisión sí esto es muy normal en muchas enfermedades casi todas las enfermedades respiratorias recurrentes anuales que tenemos pues es muy frecuente ¿vale? hay que asustarse con esto de la tosferina hombre hay que asustarse si el niño es pequeño un niño con tosferina es un niño de riesgo ¿vale? pero si el niño ya es mayorcito no pasa absolutamente nada los riesgos que tiene son muy pequeños un niño a partir de los 5 años pues la posibilidad de que la tosferina sea una enfermedad grave son muy remotas de hecho de todos los casos que hay diagnosticados en Guadalajara ya te digo que no hay ni un solo ingreso hospitalario ¿vale? lo cual nos define ¿no? como es el asunto y luego y la tosferina en adultos y en niños de más de 13 años pues es que es como un catarro normal y corriente indistinguible que no vamos a darle mayor importancia y que tampoco hay que darle mayor importancia ¿de acuerdo? sí que estaría bien por ejemplo esto es una cosa que a lo mejor sí que tiene interés José Luis es imagínate que tú tienes un familiar una hermana que ha tenido un niño recién nacido ¿no? y tú tienes tosferina tú tienes tosferina sí y entonces ¿qué habría que hacer? pues a lo mejor a ti por supuesto tratarte sí la tosferina y tratar a los que viven contigo en tu casa pues tus padres tus hermanos los que vivieran contigo y desde luego evitar el contacto con ese recién nacido ¿vale? independientemente de que haya estado vacunado y tal está bien evitar el contacto porque claro lo vas a poner en una situación de riesgo ¿vale? y estaría bien dar una profilaxis a los convivientes tuyos ¿vale? a tus convivientes a tus padres a tus hermanos ¿por qué? porque así evitan que se contagien ellos y evitas también la transmisión de la enfermedad esa profilaxis es muy sencilla se hace con un fármaco que se llama la citromicina y no tiene ninguna complicación ¿me explico? es una profilaxis con antibióticos que diríamos para evitar la extensión de la enfermedad y desde luego para evitar que llegue esa infección a un niño de tu familia claro ¿esta es una enfermedad digamos más común en invierno o es diferente de... las enfermedades respiratorias en general son más mucho más mucho más mucho más frecuentes en invierno ¿por qué? porque primero en verano en verano la gente está más al aire libre las ventanas están abiertas estamos más en las terrazas estamos más en las piscinas haciendo vida diríamos en el exterior ahí la transmisión es muy difícil o no existe en cambio en invierno estamos más concentrados los niños en los colegios los trabajadores en las fábricas conviviendo de manera en recintos cerrados luego asistimos a espectáculos que son en recintos cerrados a veces muy masificados a veces bueno no digamos ya el que realiza transporte viajes en transporte público el metro el cercanías todo muy masificado todo muy cerca uno del otro respirando todos un aire muy viciado y más el cercanías ahora que está va siempre a tope porque los retrasos y todo esto pero es de invierno básicamente porque en invierno parece que se facilita más el contagio no porque el frío la favorezca eso a lo que me refería yo bueno a lo mejor el frío el frío produce sí que es verdad que puede producir una cierta irritación de las vías respiratorias y tal y eso facilita a lo mejor también la recepción de las bacterias y de los virus propios de este tiempo sí es posible que también el frío pueda intervenir como factor pero sobre todo es la convivencia mucho más estrecha que se produce en invierno y en verano se vive más al aire libre en verano es mucho más raro de hecho la mortalidad de la gripe siempre recurrimos a la gripe porque es una enfermedad ha habido estos últimos días que hemos tenido ese brote esa epidemia de gripe y tal pues hemos tenido muchos casos y mucha mortalidad y en verano eso se reduce dramáticamente porque prácticamente no hay casos aunque sí que hay alguno o sea que la prevención de la tosferina pasaría por evitar digamos el contacto o el ventilar mejor y todo esto no existe otro tipo de 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 y la vacuna por supuesto es fundamental en la tosferina sobre todo la vacunación de los niños muy pequeños la vacunación de la madre durante el embarazo para que el niño tenga anticuerpos al nacer y luego la 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 vacunación de 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 los niños a partir de los dos meses la vacuna es fundamental para la prevención de la tosferina fundamental bueno pues ya sabemos más sobre esta enfermedad que claro cuando es que estos días el el aumento de de casos pues a todos nos estaba poniendo un poco sobre todo después de de todo lo que hemos pasado estos años de de atrás ¿no? pero nos ponía un poco en guardia que hay que estarlo evidentemente pero que no sé un adulto que no piense que le va a entrar la tosferina y en fin y lo va a pasar fatal porque un adulto a lo mejor ya lo ha pasado hace unos días y se pensaba que era un catarro eso sí si aparecen síntomas más sospechosos en en los pequeños ya hemos visto que mucho ojo que hay que puede ser bastante problemático pues Ramón muchísimas gracias por por aclararnos de nuevo en las cosas sobre en este caso sobre la tosferina sobre esta esta patología no sé si se nos quedan con el intero me parece que ha quedado todo más o menos bien explicado ¿no? eso espero que lo intento esto es lo que sé pues nada ya seguimos hablando mañana mañana hablamos pero de cine ¿vale? mañana de cine muchas gracias Gracias por ver el video.